Y espero que más países se unan a apoyar a la India, porque lo que viene, ¿no? Lo que viene de aquí a mayo, junio, va a estar súper complicado. ¿Y que se nos va a ebrar a Rusia? A Rusia. El canciller mexicano, pues, ya parte a Rusia y básicamente, digo, ya se imaginan, pues, a qué va, ¿no? Va, evidentemente, pues, a buscar traer la Sputnik V, primero que nada, para poder envasarla en México. Y eso será muy importante, porque, pues, facilita su distribución en el país. Ahora, ¿será que también la podemos producir? Pues, en eso es también. Ahorita, la que está en pláticas con Rusia, es un laboratorio estatal que se llama Virmex, que es el que está, dicen que ya va muy avanzado en las pláticas con Rusia. Pues... A ver, espérame tantito. ¿Se llama Virmex? Virmex. Pues, tiene nombre como de empresa mexicana. El laboratorio estatal mexicano, dice. Ah, ok, 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 ok. O sea, Virmex es de aquí. Ay, qué raro. Son los encargados, son los encargados aquí en México. Virmex va con Marcelo Ebrard, entonces. O ya están en pláticas con los laboratorios. Ya están con los laboratorios. O sea, Rusia está en plática con los laboratorios. Ah, ok. Ebrard va, obviamente, a acelerar todo este proceso. Sabemos que ya se les dio ese permiso a Argentina. Argentina. Sí. Argentina ya lo va a empezar a producir. De hecho, por eso se hicieron. Es el primer país, ¿no? El primer país que lo va a producir. Sí, me parece que sí. Bueno, de hecho, pues ya hasta hubo memes de que se va a cambiar el nombre. Y que se le llama Maradowski. Ay, para todos me meten a Maradona. Maradowski. Sí, a la vacuna. Pero bueno, la cuestión es que México ahorita ya está envasando la AstraZeneca que se crea en Argentina y también estamos envasando CanSino. Ok. Pero, pues bueno, sería la tercera vacuna que podríamos, al menos por momentos se habla de envasar, pero sí se quiere ir al punto de producir. ¿Cuáles envasamos ya en México? AstraZeneca y CanSino. Y CanSino, pues mira, para quedar bien con todos. Sí, para todos. O sea, este, AstraZeneca que es pues Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? No, Reino Unido y Suecia. Y Suecia, bueno, Reino Unido y Suecia. Vamos a ir a Occidente, ¿no? Y luego está la de CanSino que es China. Y luego está la de Sputnik que es rusa. Así que pues ya quedamos. No tenemos ninguna de Estados Unidos. Y quedamos bien con... Bueno, no, pero es Occidente. O sea, Reino Unido es Occidente. Vale, vale, vale. Vale, vale. Este, con todos, con todos menos conmigo. Bueno, así es.